Fidel siempre ha estado cerca de los jóvenes, quienes se convirtieron en el centro de su pensamiento y acción. Con el triunfo de la revolución, los jóvenes ocuparon un papel de primer orden, a la vez que se consolidó una nueva concepción acerca de la juventud como promotora e impulsora de la transformación nacional. En todos los momentos estuvo presente el empuje del comandante en jefe, quien confió misiones estratégicas a los más jóvenes para que mantuvieran las conquistas alcanzadas a partir del primero de enero. Para Fidel, los jóvenes, a pesar de su corta edad, tienen la suficiente madurez, conciencia de lucha, espíritu y convicciones revolucionarias. Fue fortuna para muchos compartir momentos junto a él. Pero a pesar de eso han engordado ustedes. Son tres pruebas, ¿no? Cuatro. Cuatro. ¿Tienen examen final o el resultado de las pruebas anteriores? Esta es la tercera. Pero además de las cuatro pruebas, ¿tienen una prueba final? No, no, las cuatro. Tienen tres pruebas. Tienen pruebas y la cuarta. Tres pruebas y una final. ¿Por qué no comprendías muy bien? No comprendías porque no querías comprender. ¿Por qué no comprendías? ¿No atendías en clase? Sí, sí, atendía. ¿Tienes cara de conversador? Una lea. Fidel estuvo al tanto de cada tarea de los jóvenes y para ellos trabajó, fundó escuelas y creó oportunidades con el objetivo de crecer hoy para construir mañana. Para esa juventud, cada reflexión e intervención suya se tradujo en magisterio político, herencia y legado. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil, tal vez, que estamos viviendo en la historia de la revolución cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, como nuestro pueblo, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo. Los jóvenes cubanos se insertan en todas las esferas del país y contribuyen a edificar una Cuba más próspera. Forman parte de la defensa, el trabajo y el estudio. Los jóvenes cumplirán su concepto de revolución, cambiarán todo lo que deba ser cambiado sobre la base de los principios, la independencia y la soberanía. Cuba es nuestra isla y por Cuba los jóvenes construirán el porvenir. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martín, decimos y juramos que siempre que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martín. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. y como él decimos hoy, y con él decimos hoy, decimos hoy que intente apoderarse de Cuba recorrerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece la confianza. Patria o muerte, José Martín, ¡el venceremos! Gracias, Fidel, por creer en los jóvenes. Gracias por mostrar el camino de la capacidad, energía, entusiasmo, pureza, heroísmo, carácter, voluntad y amor a la patria. Gracias, Fidel.